Hola mis amigos, pues ya después de haber hecho estos grandes dibujos, continuemos con más dibujos entonces que vamos a hacer a Starry la fuerza del mal con el gran novio o al chico que más le gusta ya saben quién es, ¿no? van a ver cómo me va a salir y esa es una petición que me hicieron desde Houston, Arizona una chica Kelly Crossover Crossover Kelly Crossover ahí te va, niña ok, ahí te va el paso a paso de este gran dibujo con este pequeño amigo de East Studios ya no tengo el otro porque se acabó entonces, hagamos maravillas con esto ok, ahí te va en su versión conjunta de un gran noviazgo un gran amor, primero voy a hacer al chico creo no, sus narices voy a tener que voy a tener que hacer muchísimo para que esto me salga de maravilla porque es una conjunción de rostros a ver, a ver primero la nariz un gran noviazgo Gracias por ver el video. 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 Se hubiera remarcado mejor, pero siento que nos quedó de maravilla así para que ustedes lo puedan dibujar muy sencillamente. Para todos mis amigos, ahí están en sus muchos likes y síganme y manden mis peticiones para saber en qué inquietudes tienen y yo se las puedo conceder. Nos vemos en el siguiente video, te lo hago mis amigos. Hasta la vista. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.